¡Hola, hola! Yo soy Sofía y les doy la bienvenida a mi mundo. ¡Qué alegría volver a vernos por acá y espero que se encuentren súper bien! Hoy vamos a estar reaccionando a Chile. Una vez más continuamos con nuestra serie de reaccionando a supermercados. Quiero con este videíto darle la bienvenida a nuestros hermanos, amigos, chilenos que estamos por primera vez reaccionando a este país. No sé si me creerán, pero yo soy desordenada nivel Dios. Si yo les enseño cómo yo tengo la parte que ustedes no ven en este video, se van a quedar locos. Pero realmente con mi trabajo soy muy, muy organizada, muy metódica, muy contante y muy trabajadora. ¡Ven, Calamardo! ¡Te has superado a ti mismo! No me gusta como romper con mi calendario, con el que yo misma me he creado. Y por eso a veces muchas personas me comentan, reacciona a esto. Y yo les pongo, no se preocupen que lo vamos a hacer. Y se los repito, no se preocupen, yo he ido guardando con screenshots o escrito en mi libretica todos los videos que ustedes quieran a los que yo reaccione, ya que yo trato de hacerlo a una forma que no sé si será la mejor o la peor, pero realmente es una de las formas en las que yo logro organizarme mejor. Esta manera de organizarme me funciona bastante bien. Y creo que por la aceptación que viene de parte de ustedes, me parece que la forma o el motivo, como yo les voy poniendo los contenidos, a ustedes también les gusta. Pues nada, vamos a ver qué nos trae este hermoso país para saber sobre qué vamos a estar reaccionando. Ya ustedes saben, a ver la intro y nos vemos en un momentico. ¡Hola de nuevo! Esta vez con Chile he elegido un video de Nauris, de Tarequeando con Nauris. Es una youtuber cubana y ella está viviendo en estos momentos en Chile. Recuerden que una de las cosas más importantes de esta lista de reproducción, es decir, de esta sesión, de esta serie, es que vamos a estar comparando estos supermercados con lo que yo sé de los supermercados cubanos, porque señores, cuando se acaba esta serie les tengo una sorpresa. Así que tienes que verla toda para que puedas entender el último video que vamos a tener de esta serie. En el caso de Nauris, cogí algo así que venía siendo como 100 dólares para comprar en un supermercado. Y lo cogí para contarles a ustedes con 100 dólares que podríamos comprar nosotros acá en Cuba. O simplemente para decirles si eso realmente costaría 100 dólares, es decir, todo el total aquí en nuestro país. Vengo a recordarte que en la descripción del video encontrarás el acceso directo al canal como también al video al que estaremos reaccionando. Vamos a ver qué nos muestra Nauris, quédate por ahí, espero que te guste el videíto y nada, vamos a comenzar. Sin más chachara, que lo que les estoy metiendo es tremenda muela y yo sé que a ustedes las muelas los aburren. Comenzamos. Y son 100. 100 dólares. Compra lo que tú quieras. Mira, mamá. Ay, cuántas cosas que no hemos probado nunca, Dios mío. Esto me parece un sueño, todavía me parece mentira. Hola, mis caras y que adores. Me estoy escondiendo de mi mamá porque hoy le tengo una sorpresa. Estamos en el supermercado Líder acá en Valparaíso y hoy les vamos a hacer un regalo. Le voy a decir que con 100 dólares puede comprar todos esos gusticos, esas cositas de comer que ella siempre ha querido comprarse y no ha podido. ¿Por qué? Porque ustedes saben que nosotros venimos de Cuba y en Cuba esto es imposible. En Cuba 100 dólares en estos momentos vienen siendo 25.000 pesos cubanos. Y bueno, como ella puso ahí, el salario mínimo o común es 9 USD. Y el salario máximo, no vayan a creer que tampoco es tan elevado. A ver, el salario máximo tiene cosas que podrían ser porque bueno, hay personas que ganan dinero en muchos negocios o hay personas que tienen mucho dinero por negocios que le dan muy bien, pero normalmente un salario máximo en Cuba oscila en los 10.000 pesos, 15.000 pesos, que tampoco no supera los 50 dólares, señores. Estamos por ahí, los 50 y pico, los más o menos, que tampoco es buen salario. Así que he ido ahorrando y hoy puedo invitar a mi mamá a que se compre esas cositas. Así que vamos a buscarla, vamos a ver cómo va todo y en cuánto gasta estos 100 dólares. Estoy súper, súper emocionada, vengan, vengan conmigo. Mamá, te tenemos una sorpresa. ¿Cuál? Me encanta la sorpresa. Mira, queremos darte un regalo. Y es que tomes 85.000 pesos con 100 dólares, puedes comprar de las cositas de comer, de esos bústicos que tú siempre has querido comprar, te los compras con un monto de 100 dólares. Ay, no me digan eso, que me da una cosa. Sí, ay, esto me da. Las dos hablan igualito y cómo se parecen. Qué lindo. Compras, te lo mereces, eso es mucho más. Ay, como yo había soñado con esto, caballero. ¿Qué me compraré? Está como la cucaranchita Martina, ¿verdad? Mamá, es lo que tú quieras. Si tú quieres pastita, pues toma. Ay, mamá, es que estoy nerviosa. Ay, miren esto, caballero. Ay, qué rico. Menas. Estoy tan nerviosa que no veo nada. Aquí las mantalenas solo te las vas a encontrar en las personas que hacen dulces particulares. No se venden en las tiendas, no se venden en ningún lado, ese tipo de mantalenas, eso no existe aquí. Eso solo te lo vas a encontrar con los que hacen cake y dulces para cumpleaños, que bueno, también hacen este tipo de dulces o en las dulcerías. Y es raro, señores. Está tan emocionada que lo llevo en la mano, eso es para el carrito, mi mamá. A ver, ponlo en el carrito. Ahí. ¿Y son 100? 100 dólares. Ay, mamá, tú me estás nerviosa. Mira esto aquí. Yo tengo que comprar algo de esto. Sí, pero dale, mira si es 10 mil. ¿Cuál, mamá? ¿Cuál? A ver, vamos a ver, es que hay una cantidad. Ustedes saben que yo también me compraría un cake. Yo hace muchos años probé un cake que trajo mi abuela, creo que fue de los Estados Unidos, y ese cake era como de una nata y por encima traía fresas. Incluso fue la primera vez, creo, que tengo de recuerdo que comí fresas. Y era tan rica, pero tan rica la textura, que siempre me he quedado con eso, que si algún día voy voy a ir a la tienda y me voy a comprar un cake. Dios mío, ¿qué cojo? Quiero algo rico, así que nos gusta todo, porque yo no pienso en mí nada más, pienso en todo. Mírenme, me tiene con lágrimas. Este, a ti te gustó, ¿verdad? Tres leches. Sí, pero que le guste a ustedes también. Claro, si tiene manjar y tiene de todo. El de abajo es más grande. Ay, qué rico. Deberías dejarlo para el final, ¿verdad? Sí. Se me hace la boca agua. Yo soy, yo soy tín salado, pero hay dulces que me encantan. Mamá, ¿qué comiste? Tan dulce, mire. Eso nunca lo habíamos probado. Mira aquí qué es eso, mire. Quesito Gouda, que no lo habíamos probado aquí desde que llegaba. Mira, mamá, seguimos viendo. Aquí el queso Gouda que venden, o vendido, o no sé si venden, porque ya saben que hace rato no voy a las tiendas, no lo puedes comprar por libros específicos, ni por kilos. Tiene que ser por la cantidad que ellos tienen allá. Lo tienen ya como, hay muchas cositas, muchos quesos, ¿ya? Y los quesos ya tienen un pesaje. Vamos a suponer que este es de 3 kilos, este tiene 2 kilos. Bueno, ya ahí tienes que comprarte, no te lo pican ni nada por el estilo. Y normalmente, más pequeño que hay, cuesta como 13 dólares. Si quieres pagar menos porque nada más tienes 6 dólares, 5 dólares, que ustedes saben que esos MLC aquí no puedes, porque no te lo pican. No. Tiene que ser ese ya porque es el que quieren y ya. Es el que están vendiendo y es el que... Mira, ¿buscas cosas así? Sí, no, queso ya con este. Vamos a hacer unos buenos espaguetis a comprar un quesito molido. Esto es para hacer un rico espagueti, caballero, con queso ya talladito y todo. Esa forma de queso aquí no la venden, aquí uno tiene que rayar el queso ya, pero no sé bien porque, bueno, yo soy de aquí, pero creo que está caro. Aquí 5.40 USD está un poco caro. No sé cómo cuesta el queso rayado allá afuera. Ya, ay Dios mío. Cuando yo llegue a mi casa con esto, por Dios. A ver, hay jamón colonial o acaramelado, que son los ricos. Sí. El de bajo precio. Sí, hay como tres. Se dice uno bajo precio. ¿Y vas a comprar colonial también? Sí, un kilo del colonial. Ay, sí, sí te lo pones a ver. Ah, porque el jamón parece, yo pensaba que esas lonjas eran como, no sé, pensaba que eran como tortas, pero no, es jamón. Ya están cortadas. Y un kilo del colonial, ¿por qué? Del colonial, a ver, deja ver cuál colonial, ¿dónde estamos coloniales? Perdón. ¿De este o de este más? Pero como hay variedad de jamón, mi madre. ¿Cuál? Aquel, de ese o del medio, de ahí. Ajá, esos son de los jamones más ricos. El salami, eso es diferente, mire, dice salami ahumado. ¿A qué? ¿Cuál? El ahumado es rico, ¿verdad? Salami, ¿quieres un cuarto para probar o medio kilo? Medio kilo. Medio kilo, de salami ahumado. Uy, salami, caballero, miren para eso, jamón, ay, Dios. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué viene siendo el salami. Yo creo que debe ser un chorizo, pero bueno, ustedes cuéntenmelo en los comentarios qué es el salami. Mi mamá acabó con los ahumados. Vamos al chorizo. ¿Chorizo también? Pues si ahora van para el chorizo es porque el salami no es un chorizo, a lo mejor es un tipo de jamón, no sé. Cuéntenme, señores. Mi mamá tuvo un flechazo ahora mismo. Ay, Dios mío. Cuéntame el carrito. Pero miren esto, caballero. Sí, sí, sí. Miren esto que hay aquí. Mi adicción, mi perdición. Pollo asado. Pollo. Pollo asado. Gracias. Pero eso está caliente, eso vamos a tener que echarlo al final. Vamos a buscar y al final, como me acuerdo, el pollo, no se nos puede quedar, caballero, ese pollo. ¿Por qué me lo voy a echar ahora? Porque está así. Al cubano le encanta el pollo porque esa es la carne que más vemos acá en Cuba. Toda la vida, todo el tiempo estamos comiendo pollo. Y bueno, en la capital, y no sé si hay en otras provincias, es decir, en La Habana, lo dan incluso, es decir, dan una gran cantidad por la libreta de abastecimiento porque aquí en Camagüey solamente dan un muslito de pollo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Yo conozco gente que dice que no quiere comerlo más nunca porque está obstinado, pero realmente, les cuento la verdad, es la carne que más come el cubano. Sí, con grasa, hay que ir y se azotea, al final lo echamos. Mira, mira camarones, mira mamá. Mira camarones. Mira camarones. Mamá, pero vale 13.000, ¿lo pago? 6.000, no, ¿dónde está el camarón que vale 13.000? A 6.000, camarones, no compran unos camarones, sí. ¿Ves? Mamá, mamá. Mamá, ¿qué es? Mamá, es lo que a ti te guste, lo que tú quieras. ¿Pero camarones, chico? Sí, pero no pienses en nosotros. A ti te gusta el camarón para comprar lo que tú quieras. Mira mamá. ¿Qué te quieras? Sí. ¿Qué te pasa? Las madres siempre son lo más lindo del mundo, porque las madres, eso no lo podemos evitar. Siempre vamos a pensar en nuestros hijos. ¿Vame 2.000 el paquete? 2.000. Antes camarón, sí. Y eso es camarón, ¿verdad? Sí, camarones cocidos y pelados. ¿Podemos comprar 2 paquetitos de eso? Dale, avanza. Miren caballero, con esto voy a comprar choclo y voy a hacer un arroz amarillo con camarón y choclo. No me lo habías dicho. Es rico. Tienes que anotar 4.000. 4.000 anota. El camarón sí está súper barato. Pero aquí ni nos encontramos camarones ni nos los encontramos a ese precio. Incluso les cuento más. Somos una isla, estamos rodeadas de agua y normalmente aquí el camarón, venderlo como tal, está prohibido. Puitas de pollo, de verduras. Ay no, 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 de pollo. Ay, hija, ya me pusieron una cara y yo iba a decir, ay qué rico. Ustedes saben que a mí me encantan las cosas de verduras y todas esas cosas. Se ven ricas. ¿Y esto? A 4.000. ¿Cuánto chico, eh? Sí. Es que esto no da ni para aquí. No. ¿Qué dice? Nada de pollo, 400 gramos. ¿Este es de 400? O de un kilogramos así, ¿verdad? 400 gramos. Sí, vale 1.990. Vamos a comprar cuatro paquetitos de esos. Pero cuatro paquetitos de esos no traigo. Ah, claro. Vamos a comprar 2.000 cosas. Ah, bueno, sí. Que esto es rico. Nada de pollo. ¿Y qué vale de comer? 1.999 cada paquete de 400 gramos. Tampoco creo que esté tan caro. Aquí normalmente los paquetes, cuando han sacado cosas parecidas, porque realmente no sé si son naes ahora o algo así, o son alitas de pollo, no sé. Cuesta más o menos el paquete 3.50, 4.50 cada paquetito. Pero les cuento algo. El otro día estaba viendo casualmente un reality show de cocina y fue que me enteré que los nuggets, yo pensaba, mi idea era como que el pollo así flow empanizado, hacer con la carne de pollo como una croqueta y de ahí salía el nugget. Pero después me di cuenta que no, que se preparaba con unas cuantas cositas más, la hice en zanahoria también. Y es que se prepara como la masa y realmente es una preparación a nivel casero, obviamente. Yo sé que a nivel industrial no es lo mismo, pero queda bastante, se veía bastante rico. Me gustan mucho los realites de cocina porque ustedes saben que a mí me encanta cocinar y comer. Ahora sí completamos la receta. Con jamón, con arroz con jamón y choclo, caballero, estoy loca. ¿Cuánto más? 1.590 pesos. Compramos 6 cositas de eso. Comprá lo que tú quieras, yo también o esto. Mira, vamos a comprar yogur. Ajá, a ver, de vainilla. Dos paquetitos. ¿Dos? Sí. Hay un poco de yogur. Sí, me esencien todo bien. Y vejo 5 potichos y todo esto. Pero por mí no mamá. No mamá, pero yo quiero que los disfrutemos todos. Bueno, vamos a comprar 3. 1 paquita de sal y sal y 1 paquita de 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 sal. Ya, compré. Yogur colun. Pona paquita y mera. Uy, que fría las manos. ¿Y esto es? Ay, cuántas cosas que no hemos probado nunca, Dios mío. Ay, mi chubis de palito que me encanta. Chubis, será chitos. Chitos, chitos. Los chitos los comí hace muchos años porque tengo una prima que vi en los Estados Unidos, una prima hermana, y ella vino y los trajo. Y realmente me gustaron. Sé que hay personas que no le gustan. Aquí nosotros tenemos algo que se le llaman pelliz, que era lo que comíamos de niño. Los pelliz cubanos que, bueno, desaparecieron. Pero eran lo más parecido a los chitos. Mi mamá es adicta a esos chitos. Desde que los probó acá en Chile, se quedó enamorada a sus preferencias. ¿Cuánto? 990 cada uno. Ya vamos por 52 mil pesos de 85 mil que tenemos que gastar. Y el pan para llevar pan rico. Los chorizos y el pan que no pueden quedar. Se dice mi mamá. Mamá, ¿cómo va la compra? Ay, feliz. Al cubano el pan y el arroz le encantan. Mira con tu carita, qué rico. Ah, mira, mira los chorizos aquí. Anda, por fin, lo que andamos buscando. Mi mamá andaba desesperada buscando los chorizos. A ver, mamá, aquí, chorizo. ¿Cuánto vale esto? ¿Esto será mi o el chorizo? Pero yo quisiera que no sea tan duro. Chorizo sarta picante. Esos son de los duros. ¿Y esto será picante? De esto quiero dos. Que esto es rico. ¿Cómo te salga a usted? Son súper pequeñitos esos chorizos. ¿Cuál es el chorizo aquí? Es que lo que yo veo es salame. Salame. No, aquí no hay chorizo. Chorizo parrillero. Pero este es blanco, a mí no me gusta. El chorizo parrillero, que es el de la parrilla. Debe ser bien rico. Sí. ¿Y este otro? No, ese es blanco, chico. 4.290. Es un tiene un saboncito jamonado. Este sería el rico, yo diría. Sí. Y esos también. Ah, mi mamá. Igual, como hay tipo de chorizo, igual lo dije con el jamón, pero veo que con el chorizo también hay muchísima cantidad. A como 5.590 y 4.250. ¿Uno de cada uno vas a ver? Ya, sí. Sí. Entonces, adjudicados estos dos, mamá. Sí, anota, Lizana. Ah, dice longaniza, longaniza ahumada. No es lo mismo que chorizo. Pero ese es rico. Ya. De eso no lo hemos comido. Y chorizo parrillero con carne angus. Ay, Dios mío. Este en 5.590 y este en 4.950. Esto me parece un sueño, todavía me parece mentira. Adjudicado. Nescafé. Este está más grande. Esto hay que tener un nylon acá. Sí. Nos hace falta un nailito. Mi pollo. Wow, en 8.92 creo que está bien. No sé bien, pero creo que no está. A ver. Es en 8.92, sí. Porque ahora no sé si es que les queda 5.33. Creo que en 8.92 está bien. Yo asado. Miren los pasteles, qué rico. El pie de limón. Ustedes me dicen qué les gusta a ustedes. El pie de limón o el pie de guayaba o el de coco. ¿Cuál de los tres es el que más les gusta a ustedes? Yo soy del de limón, después del de coco y por último el de guayaba. Sí, todos estos tres leches. El de manzana, sé que me encantaría, pero nunca lo he probado. Sí, tres leches. Era esa misma. Ay, Dios mío. Dios mío, nunca hay tres leches. Qué rico. Ya, se acabó, se acabó. Y tres leches, eso debe estar delicioso. Ya les contaré. Porque la mamá me está cogiendo paella, pero a todos nos vas a dar un bocadillo. Vea, para yo ser feliz tenemos que probarlos todos. Mamá, ¿qué te ha parecido entonces la compra de hoy? Es carísimo en el mercado negro. Y luego que en las tiendas no hay toda esta cantidad de productos para nada, para nada. Así que ha sido de verdad una gran bendición. Bueno, ya hemos terminado hoy con nuestro videito de Chile. Quiero contarles algo rapidito porque se me va a olvidar. Mi abuela es artista plástica, es escultora además. Uno de los primeros países que viajó, si no fue el primero, porque ahora bien no recuerdo, fue a Chile. Y viró maravillada y encantada de este país. Y recuerdo como niña que nos trajo como unas mochilas a todos llenas de cositas, y cosas alimenticias, y juguetes, y todo muy bonito. Me ha gustado mucho el video y como siempre ustedes saben que yo tengo mis conclusiones. Es un video también emotivo porque quiero comentarles que eso es algo que todos los cubanos queremos, señor. Los cubanos desde que somos niños, cuando nos empezamos a dar cuenta de todo el trabajo que pasan nuestros padres, principalmente nuestras madres, para todo lo que nos puedan dar para vestirnos, para prepararnos los desayunos, las comidas, los almuerzos. Nos proyectamos en la mente que lo que queremos hacer es lograr algo en la vida para poder devolverle a ellos todos los que nos han dado. Y se los aseguro que esto es una mentalidad, esto es una cosa que lo tenemos proyectado de siempre, porque tú dirás, bueno, eso lo quieren todos los hijos en el mundo. Sí, todos los hijos en el mundo o los buenos hijos quieren darle todos sus padres, pero los cubanos, los hijos cubanos, tenemos esa percepción de siempre, porque es verdad que nos damos cuenta en algún momento, lo difícil que es poder conseguir ciertas cosas. Y también entendemos cómo los padres se quitan muchas cosas para poder darnos nosotros, principalmente en el tema de la alimentación. También hay historias estándar, hay personas que no han pasado tal vez tanto trabajo, pero con todo y eso, esa es la percepción que tienen y la meta futura, porque realmente, como siempre les comento, sea buena tu vida aquí o no sea la mejor. Si tengas un buen nivel económico o un mal nivel económico, señores, siempre va a ser difícil, principalmente porque cuesta mucho trabajo conseguir ese tope de dinero que se necesita para poder cubrir todo lo necesario que debe ser en una casa de alimentación, de vestimenta, de insumos. Es muy, muy complejo porque los salarios son muy bajos. Lo primero que les quería comentar es que quería contarles cuánto tú gastas con 100 dólares en Cuba en el mercado negro. Súper sorprendente, ustedes vieron todas las cosas que ella compró. Y yo te voy a comentar aquí un estimado que me encontré por Revolico y cuánto cuesta más o menos comprarse un conjunto de cosas a 100 USD. Vendrían siendo un kilogramo de arroz, un aceite, un pomo de aceite de un litro y medio, dos paquetes de salchicha, un picadillo, un fil de huevo y 10 libras de pollo, señores. Esos vendrían siendo 100 USD aquí. Entonces ven que la cosa es compleja porque realmente eso no te va a dar para la comida de un mes, pero además tampoco esa es tu ganancia de un mes. Esa es tu ganancia de al menos 10 meses. Hay personas que le mandan dinero de afuera que eso ayuda mucho. Hay personas que buscan las vías, no tienen solo un trabajo, tienen varios trabajos que es incluso lo más común. Es decir, están un trabajo específico pero tratan buscar maneras. Hay personas que tratan de alargar lo más que pueden lo que tienen. De un molito de pollo sacan cuatro visteces y así más o menos les va dando para el mes. El cubano resuelve. Quiero hacer otro hincapié con el tema de las madres cubanas que se me pasó. Y otra de las cosas que dicen es que las madres cubanas son muy, 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 muy cariñosas, señores. Las madres cubanas, las abuelas cubanas, las bisabuelas cubanas son personas tan, tan cariñosas. Esto que ustedes ven acá es una representación típica de una madre cubana. Esa no soy feliz si no comen conmigo, no soy feliz si no comen esto. Son gallinitas que siempre tienen que tener sus polluelos, sus pollitos. Siempre quieren, las madres cubanas quieren vivir con sus hijos eternamente. Quieren que si no viven con ellos que vivan en la casa de arriba, que todos los días estén en su casa. Son así, son muy cariñosas y siempre, siempre, siempre lo tienen en cuenta. Incluso yo hoy lo vivo en carne propia que soy mamá y yo digo que no sé vivir sin mi hija. Yo sé que la vida conlleva que los hijos tomen su vuelo y crezcan y se alejen también de las casas, pero realmente nos educan de una forma tan sobreprotectora, tan cariñosa, que es muy raro pensar que algún día me tendré que separar de mi niño. Otra de las cosas que les quiero comentar es que el supermercado, a lo mejor, miren, a ver, para mí está inmenso. No sé si es tan grande realmente o es que, pero es que yo no consideré que estaban dando vueltas en el mismo lugar. Yo siempre veía lugares diferentes. Inmenso, para mí está súper grande. Y además de eso, muy bonito. Y otra de las cosas es que todos los estantes están llenos. Yo no vi un hueco en ningún estante. Todos los estantes estaban repletos. No vi las partes de las carnes, solo vi la del pollo, los jamones y esas cosas. Me imagino que tienen el área de las carnes, tienen muchos dulces, pero principalmente todo estaba lleno. No había un hueco y habían bastantes personas comprando. Y no había un solo hueco. Tú quitabas algo y después cuando pasaban por ahí yo veía que no quedaba el hueco. No sé cómo, pero realmente estaba bastante abastecido. Les prometo que incluimos ahora a Chile a nuestras video reacciones porque realmente tengo que conocer de este país. No nos vamos a quedar solo con un supermercado que estamos viendo en la parte interna. Tenemos que conocer el país y los chilenos. Y bueno, si están de acuerdo y les gusta, pues déjenmelo en los comentarios. Me encantó este video. Ya casi estamos terminando la serie de Reaccionando Supermercados. Nos quedan solamente dos países a supermercados que son México y España. Y les cuento que hay sorpresa porque aparte del video final que vamos a estar viendo, que les dije que es cuando terminemos esta serie, en el intermedio de estos países que nos quedan, tenemos dos video reacciones que quiero hacerles hasta antes que termine el año. Son a dos países diferentes, pero dos países muy populares en este canal. Se las quiero hacer porque son unos videítos que hace rato ustedes me están pidiendo y no quiero terminar este 2023 sin hacerle la video reacción a estos dos lugares. Los quiero mucho. Espero que les haya gustado la video reacción, que me comenten todo lo que me quieran comentar, todo lo que quieran saber, todo lo que me quieran dejar. Si eres chileno, ponme que eres chileno y que has llegado nuevo acá. Recuerden suscribirse al canal que estamos reaccionando, que es el de Tarequeando con Nauris, que además de todo es cubana. Así que vayan allá a darle mucho apoyo. Recuerden que está la membresía activa, que pueden unirse a la membresía y que además de eso, si quieres apoyar al canal, tienes el enlace de PayPal en la descripción, pero no obstante eso, también están los supergracias y los superstickers. Gracias a todas las personas que apoyan. Recuerda regalar el like, que es totalmente gratis, suscribirte y compartir. Besitos, los quiero mucho y nos vemos.